seguimos con este formato de noticias y en este caso no es una noticia sino serían como una especie de cosa que me he enterado súper tarde por lo que parece entonces resulta que estaba dando una formación sobre todo que tenía que ver con temas de sprint y springboard para hacer el desarrollo de un api rest de nueva generación y uno de los alumnos me estuvo mencionando si cómo podríamos llegar a hacer la transferencia del uso no de lo que sean los objetos y hacer lo que son los mapeados de objetos para poder hacer este tipo de historias vale entonces me estuvo comentando una biblioteca que dice hoy en aquí nosotros lo utilizamos bastante no sé si se utiliza en otros sitios y por lo que he estado preguntando pues la verdad es que se utiliza bastante y así que este vídeo vamos a dedicarle una especie de introducción al uso de lo que sería mapstrut para ver cómo funciona toda la historia así que nada espero que te guste este vídeo y vamos a comenzar entonces en este caso vamos a ver un proyecto que he subido directamente a jija pues colocaré en los comentarios lo que es el enlace al repositorio por si queréis echar un vistacillo tranquilamente entonces he intentado crear un repositorio maven para que veáis un poquito y es lo que os voy a enseñar así un poquito por encima vale entonces en qué consiste pues básicamente es una biblioteca que se denomina mapstrut que lo que nos va a permitir es poder realizar mapeados de entre objetos es decir que yo le puedo pasar un objeto y me va a permitir poder pasar los datos a un DTO o viceversa además lo va a hacer de una manera relativamente sencilla y aparte se supone que lo hace en tiempo de compilación y no lo hace en tiempo de ejecución como otras bibliotecas diferentes así que nada se supone que tiene que tener un mejor rendimiento que otras bibliotecas como object mapper por ejemplo cuando vamos a realizarlo a partir de aquí vale entonces cuál sería el primer paso bueno pues lo primero que evidentemente tenemos que hacer sería crear un proyecto de tipo maven y es el que nos permitiría poder realizarlo a partir de aquí entonces cuáles serían las dependencias principales que vamos a meter os lo coloco por aquí a la derecha para que le echéis un vistacillo vale entonces básicamente vamos a utilizar unas dependencias básicas de jupiter versión 5 ya sabéis no este caso sería el grupo id org.junit.jupiter el artifact id sería junit-jupiter y vamos a intentar utilizar la última versión disponible que sería la versión 5.11.3 y evidentemente vamos a utilizar el scope de test vale porque ya sabéis que esto vamos a intentar crear una prueba a través de nuestro sistema de pruebas básicas a través de junit5 como sería la historia bueno pues podríamos definir perfectamente una propiedad con la versión de strut para poder utilizarla a partir de aquí si os dais cuenta la versión sería la versión 1.6.3 última versión que ha liberado hace prácticamente nada a partir de aquí que es lo que tenemos pues sería una dependencia básica de funcionamiento si os dais cuenta tenemos el grupo id org.mapstrut y el artifact id en este caso sería mapstrut ya sabéis que yo soy muy fan de longbook entonces evidentemente requeriríamos el uso de longbook como tal y me estuvieron comentando que para que estas dos bibliotecas sean compatibles y no se peleen una con la otra requiere del uso de esta otra dependencia vale que será la de longbook mapstrut binding vale versión 0.2 y el scope de tipo provided vale para que no se puedan pelear y cosas de ese estilo evidentemente nosotros como vamos a lanzar las pruebas directamente con maven tenemos que configurar el plugin de compilación porque lo que va a realizar esta biblioteca va a ser intentar realizar la compilación de la aplicación a través de las anotaciones que nosotros vayamos colocando y va a intentar crear esos mappers de manera automática vale es decir en tiempo de compilación va a crearlas por lo tanto se supone que tendrían que tener un mejor rendimiento el plugin que estamos viendo aquí la parte de la configuración base va a ser el maven compiler plugin en este caso estaríamos tirando la versión 3.8.1 aquí como veis yo tengo un apartado de configuración donde la configuración principal va a ser simplemente que vamos a utilizar en la versión 21 de java es decir utilizaríamos el jdk de java en este caso en versión 21 creo que no es obligatorio utilizar la versión 21 igual con la versión 17 puede llegar a funcionar también bien no lo he comprobado así que echar un vistacillo si queréis y ya sabéis que todos los proyectos que tienen normalmente de lombo que están altamente recomendados de utilizar estos annotation processor paths no que serían las herramientas principales que tienen que registrarse para poder realizar una pre compilación y que aquellas tareas maven no nos no nos peten no entonces en este caso vamos a intentar colocar el paz específico sería exactamente lo mismo que nosotros hemos utilizado a nivel de las dependencias con org punto map strut y map strut guión procesor vale con la versión que nosotros tenemos colocado tendríamos que colocar otro path con la versión del lombo map strut binding y otro path con la versión del lombo vale a mí de esta manera es como me ha funcionado bien y ya podríamos empezar a colocar las cosas a partir de aquí entonces cuál sería el caso de uso principal que nosotros tenemos nosotros tendríamos en este caso la utilización de una de una de un par de clases que en este caso veis que tengo dos clases anotadas con lombo si vosotros no queréis utilizar lombo pues no utilizaría y es estas anotaciones y simplemente tendrías que realizar lo que sería el java bin de la manera básica de funcionamiento metiendo los gentes los 7 del tu string las funciones constructoras todo lo tendrías que meter a mano vale yo en este caso veis que tengo declarado una clase user que simplemente tiene tres atributos que serían un long id un string name y un string email que serían las tres atributos principales que tengo o sea que si inicialmente tendría que tener pues eso un usuario con los datos básicos de funcionamiento por otro lado tengo un user de teo este user de teo como estáis viendo solamente tiene dos de los tres campos diferentes esto es muy típico cuando vamos a crear un api res no de que nos tienen que enviar los datos pero no nos mandan el identificativo entonces está bien llegar a utilizar este de teo directamente desde aquí entonces colocaríamos directamente las los dos atributos no hay lo de siempre no si no quieres utilizarlo en box evidentemente de los que tercer setter to string y cual has code y las funciones constructoras tendrías que hacerlas vosotros bueno yo en este caso lo tengo configurado aquí y si os dais cuenta vamos a intentar configurar lo que se denomina un mapper vale cómo funciona esta biblioteca muy sencillo no lo que intenta realizar esta biblioteca es a través de esta anotación que estáis viendo aquí que se denomina mapper es la que nos va a permitir poder definir un interface vale que es el que luego va a intentar compilarse va a preprocesarse y es el que se supone que va a hacer las transformaciones de un objeto a otro de un tipo de objeto a otro de una clase a otra entonces como veis directamente tendría que realizar estas dos importaciones de lo que sería la anotación de mapper y de esa de esta factor y que se llama mappers vale entonces cómo lo utilizamos bueno si os dais cuenta en este caso en este caso tenía que declarar este atributo dentro del interface denominado instance que como veis simplemente obtendría ese mapper en base a la anotación que yo haya colocado del interfaz definido del user mapper vale esto es una una definición que sería como auto auto llamada no es decir significa que yo consigo la instancia a partir de la instancia debería ser capaz de poder realizar la llamada a estos dos metros no pues se supone que lo que va a hacer es que va a realizar una implementación en caliente cuando vaya a compilar la aplicación y lo realizaría directamente a partir de aquí no entonces que tendríamos que colocar si no hay ningún cambio de nombre de variable de un lado para otro sería tan sencillo como hacer esto fijaos tendríamos que definir un método dentro del interfaz ya sabéis método no implementado vale donde nosotros colocaríamos que nos tendría que devolver por ejemplo un usar deteo colocaríamos el nombre del método y pasaríamos como parámetro un objeto de tipo de user y para hacer lo contrario exactamente lo mismo simplemente podríamos colocar la parte de user como dato a devolver y el nombre del nombre del método y luego le pondríamos como parámetro el usar deteo es decir en este caso tendríamos tanto posibilidad para poder que del objeto base conseguir el objeto deteo o al contrario que sería de un objeto deteo con conseguir lo que sería el objeto base esto por ejemplo el segundo por ejemplo se podría utilizar muy bien cuando tú quieras dar de alta por ejemplo un elemento dentro de un dentro de un api rest tú lees el deteo pero luego tienes que guardarlo en la base de datos y tienes que hacer la transformación al objeto entero al objeto de la entidad bueno pues esto podría ser una posibilidad a la hora de poder llegar a manejarlo directamente desde aquí como se haría el uso fijaos vale os he colocado aquí un ficherito de pruebas básico como estáis viendo aquí los ficheros ya sabéis de j1 y 5 simplemente tienen que estar terminados en la palabra test vale y tú vas a colocar una roba test con las comprobaciones que tú quieras realizar a partir de aquí entonces vamos a intentar realizar las dos comprobaciones base de hacerla en el primer caso vamos a intentar mapear lo que sería un usuario o un usar deteo como lo haríamos pues dar de alta un usuario en este caso estaríamos rellenando directamente de los datos el set id el name y el email utilizaríamos el user mapper como está viviendo aquí vale es decir evidentemente tendríamos que importar el user mapper que nosotros hemos definido conseguiríamos la instancia y dentro de la instancia llamaríamos al método en este caso el user to user deteo pasaríamos el parámetro user y él se supone que me devolvería un objeto de tipo deteo como veis aquí tendríamos efectivamente en el deteo tendríamos que hacer los datos y como veis tengo un pase de hacer para poder comprobar si efectivamente los datos que a mí me están pasando coinciden con los datos que les habíamos pasándonos y ejecutó este test vale veis que efectivamente el test pasa y estaría comprobando a partir de aquí en el caso contrario sería exactamente lo contrario es decir yo tendría un objeto usar deteo que veis que aquí estaría rellenado con esos datos colocaría lo que es lo que es la llamada al mapper como tal en este caso pasaría como parámetro el usar deteo y me devolvería un objeto de tipo user y automáticamente debería ser capaz de poder conseguir que el user deteo que dame y el usar que dame el user deteo que de email el user que temen sean lo mismo y efectivamente si lo lanzó desde aquí debería de decirme que son todos correctos bueno voy a lanzarlo global vale bueno aquí parece que me está petando pero bueno esto si lo lanzamos directamente con maven vale debería decirnos que debería estar funcionando todo bien y debería de darnos los tres test por pasados y ya estaría más o menos todo hecho si os dais cuenta es una biblioteca bastante útil porque nos permite poder realizar un montón de acciones diferentes y ahorrarnos bastante trabajo vale a la hora de poder transformar objetos de un tipo a otro tipo diferente es una biblioteca que según me estaba comentando incluso hay en algunas ofertas que para desarrolladores java sobre todo en proyectos igual un poco más legacy y tal te requieren que la puedas llegar a saber como tal entonces es una biblioteca muy interesante para poder saber y si os la piden pues ya sabéis un poquito por donde podéis llegar a tirar así que nada espero que os haya gustado este mini vídeo así que nada nos vemos en el siguiente hasta luego gente